Soy un vampiro diurno y tu sangre quiero chupar Si te encuentro por mi rumbo, lo siento, te voy a almorzar Me siento ya un moribundo y me tengo que alimentar Me encuentro solo en el mundo y la sangre me hace olvidar A veces voy por la calle y la gente me quiere aplastar No hay perro que no me ladre o pecero que quiera robar A veces voy en el metro y la gente se empieza a espantar Entonces las alas meto y los dientes tengo que guardar Aunque me encuentran los míos, tampoco les puedo hablar Si se enojan yo me río, si ríen me pongo a llorar Y aunque a veces me da frío vivir esta soledad De casi nadie me fío menos de esta sociedad Si se me acerca una dama las cosas pueden cambiar O me la almuerzo en la cama o bien después de bailar Las cosas que a mí me pasan, no sé, las quiero desear Lo digo más por mi panza que a veces se vuelve a enfermar Hay sangre que me disgusta y no tiene mucha calidad Ni a lilos ni a prostitutas me debo ya tanto chupar Buscaré un insecticida para evitar yo chafear Pues ahora con los del SIDA no me quiero contagiar Con tanta guerra en el mundo no sabes más bien qué pensar Más pienso, más me confundo y las cosas no van a cambiar Y aunque a veces me da frío vivir esta soledad De casi nadie me fío y menos de esta sociedad No me gusta el poderoso, detesto la autoridad Y aunque sea yo muy miedoso a mí no me han de maldar Me asquea lo religioso del PRI, no quiero ni hablar Pues me vuelvo peligroso y sangre puedo vomitar Soy un vampiro diurno y tu sangre quiero chupar Soy un vampiro diurno y tu sangre me voy a chupar Yo quiero chupar Me voy a chupar Gracias por ver el video Gracias.